La Universidad Católica de Oriente La Universidad Católica de Oriente es eje del desarrollo regional del oriente antioqueño. Es la universidad donde tú y yo merecemos estudiar. Una vez más, se damos la bienvenida a nuestro programa institucional La UCO TV, una marca de por vida. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestro portal web www.uco.edu.co. Bienvenidos. La UCO TV, Universidad Católica de Oriente, una marca de por vida. Con el objetivo de buscar soluciones a diferentes problemáticas del desarrollo, ordenamiento integral y sostenible, la Universidad Católica de Oriente, por medio de la Facultad de Ingenierías, ha creado el Centro de Estudios Territoriales. El nuevo Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de Oriente es un escenario que busca unir esfuerzos académicos e institucionales para apoyar las distintas necesidades de formación y asesoría que demanda la región, con ejes de trabajo como la planificación territorial, el desarrollo sustentable y los recursos naturales. El Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de Oriente es una iniciativa que surge desde la Facultad de Ingenierías, desde la misma intención de la rectoría y de la dirección de extensión y proyección social, con un propósito fundamental de dar aportes y soluciones a las problemáticas y a las diferentes problemáticas en materia de ordenamiento territorial que fluyen sobre el Oriente Antioqueño específicamente. Tiene unos objetivos muy específicos que cuenta la formulación de acciones específicas sobre el tema de la planificación e intervención territorial, así como de la asistencia técnica a los municipios sobre este tema. El otro objetivo es materializar el compromiso de la universidad con la región a través de propuestas, a través de asesorías, de líneas de formación y también con proyectos muy específicos. Un factor fundamental de esta iniciativa es estrechar los lazos entre la universidad, la empresa y el Estado, buscando fortalecer la relación con la región, permitiendo un trabajo organizado y coherente con las necesidades específicas de nuestro territorio. La universidad siempre se preocupa por el bienestar y por mejorar el clima académico de sus estudiantes. Muestra de ello es el Centro de Proyección y Extensión El Hogar Juvenil Santa María. Veamos de qué se trata. La Universidad Católica de Oriente cuenta con El Hogar Juvenil Santa María. Este está ubicado entre la vía Río Negro La Ceja, en la vereda Aguas Claras. Este centro es una iniciativa que busca fortalecer los procesos de educación y brindar una estadía para aquellas personas que no tengan una residencia cercana a la universidad. Este centro Santa María presta diferentes servicios y allí funcionan diferentes programas de la universidad. Este centro es un sitio muy amplio, una finca grande, entonces tenemos prácticas con los jóvenes de agropecuario. También hay diferentes proyectos que funcionan allí. Uno de los programas, entre los varios que hay, uno de los programas que este año hemos querido implementar es el Hogar Juvenil Universitario. ¿Qué es el Hogar Juvenil Universitario? O sea, es una casa, es un sitio donde los estudiantes de la universidad, que son de los municipios alejados del oriente antioqueño, y no tienen dónde quedarse aquí en Río Negro, y quieren estudiar aquí en la universidad, pues lo pueden hacer, o sea, hacen sus estudios, todo aquí en la universidad, y nosotros, ahí en el centro Santa María, le estamos ofreciendo este Hogar Juvenil Universitario. Es decir, los muchachos allá en el Hogar Juvenil tienen todo lo que es la alimentación, el hospedaje, la estadía, todo lo de una casa, por eso lo hemos denominado Hogar Juvenil. Los muchachos que desean estar ya en el programa hacen como dos aportes. Un primer aporte en efectivo y otro aporte en mano de obra. El aporte en efectivo para este año lo hemos estipulado en 170 mil pesos mensuales. Esto quiere decir que tenemos, que un muchacho prácticamente está pagando 5 mil pesos diarios. 5 mil pesos diarios que le implica que toda la alimentación, desayuno, almuerzo, comida, el hospedaje, el estudio, todo incluido, es lo que el muchacho paga como que en efectivo. O sea, esa platica alcanza prácticamente para lo del mercado. Y el otro aporte que los estudiantes hacen es en mano de obra. Es decir, como es una finca, allá tenemos la granja. Una granja muy bien dotada que, con el apoyo y la colaboración de la facultad aquí de agropecuarias, entonces la idea es tener allá pollos, tener gallinas, cerdos, pero más como para el autoconsumo. En la actualidad, el hogar cuenta con 18 jóvenes, pero tiene la capacidad para albergar 40 personas. Es así como se hace la invitación a los estudiantes para que se acerquen a las oficinas de bienestar y pastoral universitario. El personaje de Oco de la Semana es uno de los estudiantes del programa de comunicación social, Nicolás Duque. Él ganó un concurso de música en días pasados en la Universidad Eafit. En el personaje Oco de la Semana queremos destacar al joven Nicolás Duque, estudiante del cuarto semestre de comunicación social y quien obtuvo el primer puesto, categoría masculino, en el decimosexto Festival de Intérpretes de la Canción, Ascún. El concurso se llevó a cabo el primero de agosto del presente año. Con la modalidad masculina me presenté con una canción andina colombiana, es un bambuco que se llama Me Voy a Olvidar. Y en la canción inédita me presenté con una canción propia, que es una compuesta que se llama, que la titulé Quiero. Yo quedé como ganador del primer puesto, me hice acreedor de un trofeo y de la participación en la versión del mismo festival, pero nacional. En el ámbito nacional voy a representar, soy en este momento representante no solamente de la Universidad Católica, sino de todo el noro occidente de Antioquia, represento las otras 10 universidades con las que participamos. El estudiante representó a la Universidad Católica de Oriente en el evento, en el cual obtuvo el primer puesto y tendrá la oportunidad de representar a nuestra universidad y a la región en la final del concurso que se llevará a cabo el próximo 5, 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Cali. Le deseamos los mejores éxitos. Quiero cantar, suspirar y sentir, yo quiero un día gris para darle colores, quiero pintar un mural de emoción, quiero un día sin ti para sentir que te siento. La Dirección de Bienestar Universitario Pastoral realizó el pasado 2 de agosto una jornada lúdica, en la que estudiantes y personal administrativo gozó de una tarde llena de emociones entre videojuegos y karaoke. La Dirección de Bienestar y Pastoral, en función de prestar un mejor servicio a la comunidad uconiana, llevó a cabo el pasado 2 de agosto una tarde lúdica. Se realizó un torneo de videojuegos y asimismo un karaoke, en el cual participaron más de 20 personas, entre solistas y grupos de estudiantes de diferentes carreras y personal administrativo. La Dirección de Bienestar Universitario Pastoral viene desde el año pasado implementando diversas actividades que buscan masificar la actividad física, cultural y deportiva. Es por esto que nos hemos visto en la necesidad de hacer cosas distintas, hacer cosas nuevas que involucren a aquellos estudiantes que no están tan acostumbrados a hacer ciertos tipos de deportes. Entonces, estos tipos de integraciones, donde involucramos el canto, el deporte, los nuevos juegos, por decir así, televisivos y de internet, buscamos entonces que los muchachos que no se mueven mucho, que al menos tengan un rato de esparcimiento y bienestar al interior de la universidad. Entonces, es por esto que este año, en el lanzamiento de actividades deportivas y recreativas, buscamos organizar este karaoke, junto con la Oficina de Extensión Cultural y Deportes, y al mismo tiempo hacer un torneo de Wii y de Xbox Fútbol 12. Estas actividades generaron buena aceptación entre los participantes y asistentes, quienes se mostraron complacidos por los espacios de esparcimientos que brinda la universidad. La UCO TV, Universidad Católica de Oriente, una marca de por vida. Gracias por acompañarnos en esta emisión de La UCO TV. Recuerda que ustedes nos pueden encontrar por medio de nuestro portal web www.uco.edu.co. Esto fue La UCO TV, una marca de por vida.